Sí, Paco. ¿Podrías darnos unas referencias de las cosas que ofrece la asociación? Saliendo un poco ya de las preguntas, quiero enfocar un poquito más sobre ti y la Asociación de Libertad Emocional. A ver, Libertad Emocional es una asociación de terapeutas que fue creada en el 2009, casi 15 años de andadura, y el objetivo en el primer momento era ayudar. Montamos una web precisamente para poner ahí toda la información que pudiésemos, que le pudiese servir a las personas, ¿no? Porque, por un lado, está claro que si tú eres terapeuta, pues es tu medio para obtener dinero, pero no queríamos que la cosa quedase ahí. Entonces, la información de las herramientas que nosotros utilizamos, o incluso en la web desde el principio, estaba detallado cómo es el sistema que utilizamos en sesiones. Cada uno puede, pues le pones tu empeño y tienes ahí toda la información. Y ese ha sido como nuestra luz de guía, ¿no? El poder transmitir toda esa información que íbamos adquiriendo a lo largo del tiempo, porque eso es también interesante. Cuando tú entras en un camino que entiendes como de crecimiento personal, de sanación interna, y yo entiendo la terapia como un medio para sanarme yo más rápido, gracias a las personas que vienen a mí haciéndome despejo, pues va dándose que llega nueva información a ti continuamente. Es como que se te van abriendo puertas y nuevas opciones. Y lo que en un principio sabías que funcionaba y tal, luego se amplía. Y esto funciona mucho mejor. Y otra vez se amplía. Y funciona mucho mejor. Y toda esa información, pues la hemos ido acumulando y la hemos ido promoviendo y enseñando a todo el mundo. Luego creamos el canal de YouTube de Libertad Emocional, la página de Facebook, ahora estamos con el Instagram también. En la web, por ejemplo, tienen más de 500 páginas de información, de técnicas terapéuticas explicadas, aplicadas a diferentes temas que puedas tener en tu vida. Y luego también ofrecemos nuestras terapias personalizadas y cursos y talleres. Lo tienen todo en la página web. Te pueden encontrar a ti también ahí dentro de la página como uno de nuestros asociados. Y cada uno de nosotros, pues además, tiene como herramientas más especiales que utiliza, ¿no? Y en tu caso, pues la maravillosa lectura de Canele, que es una manera para acceder, utilizando esa intuición, ¿no? Esa conexión a lo que está más allá, de acceder a la información que necesita esa persona que te viene a ver y que abre camino, ¿no? Pone las cosas delante para que se puedan trabajar de una manera más rápida y más eficaz. Y así funcionamos en la asociación y los compañeros y estamos encantados de poder ayudar a todas las personas que se nos acerquen. Ok, Paco. Muchísimas gracias. Pero para terminar, ¿alguna palabra de despedida? ¿Y qué mensaje darías a las personas que nos están escuchando en este momento? Pues lo primero es darle las gracias a todos los que están ahí escuchándonos. Tenéis nuestra web, podéis contactar con nosotros para cualquier tema que queráis consultar, resolver. Y el mensaje es de ilusión, de ilusión en el futuro, de que estamos en estos tiempos maravillosos de cambio. Además, lo tenemos palpable. En los últimos cuatro años hemos tenido un cambio que se necesitaron 20-40 antes para poder tenerlo. Es que funcionamos un poquito así por ahora, que también es lo que nos han enseñado, ¿no? Que si no te pinchan, no avanzas. Entonces te tienen que ir llevando como un poco al límite para que salgas ahí de tu sofá y digas, uy, que me voy a mover y voy a hacer otra cosa. Voy a pensar de manera diferente, voy a buscar otras opciones de vida. Y ahora mismo estamos en ese punto. En el punto de buscar la opción de vida que más te guste. E incluso más allá, crear la opción de vida que desearías. Porque la que más te guste se supone que la conoces, pero puede que lo que conoces no sea lo suficientemente bueno o no te llene lo suficiente. Y entonces hay que crear un nuevo modo de vivir y gracias a intentarlo, lo puedes conseguir. Y si no funciona, por lo menos sabes qué es lo que no te gusta. Y vas al siguiente paso a explorar, continuar con la exploración a ver qué es lo que te gusta. Y si no funciona, seguro que has conseguido un cambio interno por intentarlo. Desde luego. Que te ha subido otro escalón para que continúes avanzando. De acuerdo. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias. Y en la descripción del vídeo vamos a poner toda la información de libertad emocional. Es un placer de verdad, Edgar. Ha sido un gustazo estar aquí y compartir contigo estas preguntas. Y me ha divertido mucho, la verdad. Gracias. No, no, no. Estoy muy divertido. Espero que, estoy seguro que la gente que está escuchando este, o va a escuchar este vídeo, te va a divertir mucho con las preguntas y las respuestas tan elocuentes que has dado y con tanta sabiduría. Porque el hecho de hacer respuestas, tu cerebro funciona como una computadora, que da toda la información que yo recolectando y creando nuevas cojeturas. Muy interesante. Gracias, Paco. Y será hasta pronto. Eso. Nos vemos pronto. Chao, nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video